Esta va de México para toda la Argentina Como una mirada hecha en sonora Inspira con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como en la fila de esta tierra O como un amigo en Yucatán Y en aguas calientes deshilados O una lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así devuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar esa presión En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como Moscú Entonces me vendrá Como bienvenida enpes Como la emoción de un beso Frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Quiere descubrir un bello amanecer Tener la pesca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México Así se siente México Así como unos trajes con la piel Así te mueve México Y así te sabe México Así se lleva México en la piel Gracias, gracias Argentina, los amo Siempre para ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!